Estamos ansiosos a que los protocolos preliminares terminen. Les habla Carlos Martínez. Hoy contaremos con los inestimables comentarios técnicos de Maldini. Gracias por tus palabras, Carlos. Y un saludo a todos los espectadores. ¡El partido está en juego! Julio, sé que resulta difícil decantarse por una estrella ante todo este firmamento. Pero si tuvieras que quedarte con una, ¿quién sería? La lana, me parece una opción ofensiva de lo más interesante. La clave de la lana es lo bien que juega con las dos piernas. Maneja muy bien la derecha y la izquierda. Voy a estar muy pendiente de él hoy. No puedo decir que me extrañe. ¡No! La pierde a manos de Payet. La controla la llana. ¡Llega la ocasión! ¡Un poco desviado! Milner la toca y cortó. ¡Le pega duro! Pelotazo en largo. La llana. ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Vaya! ¡Casi saca petróleo de ese fallo! Os digo una cosa. Está siendo un gran partido. No hay goles, pero no es Bacalani mucho menos. Buenos disparos, buen juego. A mí me está encantando. James Collins. ¡Pasa a la banda! La jugada que se está marcando por la derecha, Promete. Milner. La mete al área. ¡Sacó! ¡Sacó! Klein. La llana. Lucas. Lanza el pase. Forzaron un nuevo saque de banda. Payet. Manuel Lanzini. Son vilón. La pelota viaja hacia la banda. Y busca jugar con la línea de ataque. Pase a la banda izquierda. Corner. La defensa estuvo muy bien. Y la defensa se lo quita de encima. Se va arriba. Milner. Ha tenido muchos problemas para imponerse en el partido. Es que el marcaje para que no participe en el juego le está saliendo perfectamente. Pero tiene el inconveniente de que dejas espacios en otras zonas del campo. Ojo con eso, ¿eh? Tendrán que estar muy atentos. Kahn. Lucas. La llana. Saco. Balón raso al hueco. Alberto Moreno. Ive. Lucas. Ive. Mamadou sacó. Kahn. Sturridge. Lucas. Kevin. Le van a amonestar por esa falta. La pone desde lejos. Y abre la banda. Payet la controla y tiene espacio. Buen centro, pero no tan buena definición. Buscan el gol descaradamente. Había varios jugadores esperando para rematar. Mamadou sacó. Mamadou sacó. Quiere jugarla rápido hacia adelante. La llana. Sturridge. Esturridge. Esturridge. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Menudo repertorio tiene este chaval. La juega en largo. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Moses está explotando ese carril derecho. La llana. Alberto Moreno. Kahn. La pone en largo. Pasó la línea. Pelotazo en largo hacia delante. ¡Ay! ¡Sturridge! Tiene zafarse de la defensa. Son pilón. La gana extendiendo el pie en el último instante. Muy bien aprovechada esa banda derecha. ¿En qué acabará esto? La suelta. Conceja en su empeño. ¿Qué se sacará de la chistera ahora? ¡Busca el remate! ¡Esa pérdida ha podido costarles muy cara! Se veía una cosa. Tenía la intención de robar la pelota y la defensa le echó una manita con ese pase. Pero aún así había que estar ahí. Ojo, ¿eh? La verdad, la actitud como equipo a mí me parece incomiable. Dicen muchos de ellos que quieran marcar a toda costa y están poniendo a prueba al rival. Lucas. Un partido sin goles. Pero para nada está siendo aburrido. El primero que consiga materializar una ocasión va a tener mucho ganado. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Winston Reid la manda arriba. Intenta colar ese balón. ¡Busca el remate! 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 La defensa rechaza el balón. Sí, está disculpándose por lo Vagini. Sabe que ese balón no se le puede poner a nadie y menos a un compañero. Acento rápido pero sin problema para la defensa. Manuel Lanzini. Buen robo de balón y contragolpe. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. La defensa hace su trabajo y vuelve de nuevo. Despeja el balón. Balón templado. Puede buscar el disparo. A ver quién aparece para recibirla. Eleva el balón con gran clase. Y fuera las telarañas. Por poco. Solo unos milímetros. Y la defensa mantiene el tipo. ¡Qué buen control! ¡Lo intenta! Occona la manda lejos y no se complica. Milner. Winston Reid. Pelotazo en largo. ¡Balón templado! Moses no ha podido meter ese balón entre la defensa. Ha calculado mal la distancia. Le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. Busca la jugada por el medio. ¡El pase es bueno! ¡La ocasión está ahí! ¡Balón raso al hueco! ¡Se las ha apañado para conseguir espacios! ¡La mete! ¡Se va afuera! ¡Y se acaba el peligro! ¡Se acaba el peligro! ¡Se acaba el peligro! ¡Se acaba el peligro! ¡Se acaba el peligro! ¡Mamadu sacó! ¡Mamadu sacó! ¡Layana! ¡Le han hecho falta! ¡Mamadu sacó! ¡Intenta la genialidad! ¡Mamadou sacó! ¡Quiere jugarla rápido hacia adelante! Milner Klein Payet La desliza a través de la defensa ¡Consigue salir! ¡Pase genial! Bogdan retiene esa pelota Lucas Hype Layana Una entrada dura, pero no hubo falta Se lanza con todo y la corta bien Mamadou sacó Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón Milner Sacó Busca una fisura en la línea defensiva Posición correcta Dentro de Payet Menudo disparo ¡Gol! Y el tanto subirá al marcador Y marcan el primer gol Bueno, primero Este tipo de balones son siempre difíciles para el portero Eso está claro, ¿eh? La pelota se cuela por el hueco que deja la defensa ¿No le da tiempo de reaccionar? Podría haberse colocado mejor Pues sí, pero no lo ha hecho ¡Gracias! Y se rompió el candado, 1-0. Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. ¡Camp! Klein, y la juega la banda. ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Qué paradón! Pelotazo en largo hacia adelante. Son Bilón. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Alberto Moreno. La manda arriba. Moses. Balón directo a la banda. No creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno. ¡Buena entrada con determinación! Lobrén llega y se la lleva de calle. La llana. La controla Sacco. La falta ha sido clara. El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. ¡Ocasión clara! ¡Ocasión clara! ¡Ya tiene! Son Bilón. ¡Balón templado! Intenta jugarla a la banda. Aunque no ha estado fino del todo. Milner. Quiso ponerla en profundidad, pero la cortó. Se le quedó corto ese balón. La mirada es que le ha soltado a su compañero. Lucas. La llana. Milner. La llana. Mamadou Sacco. Klein. Pasa hacia el costado. ¡Prueba suerte! Moses. Estupenda la presión defensiva. Han acabado por forzar un error antes de que las cosas pudiesen ponérseles más feas de lo que estaban. Kahn. Lucas. Alberto Moreno. Winston Reid. Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. Milner. Klein. La llana. Tremenda intervención del portero. Calent. No. No. Son. No. Bueba. No. 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 этому. Se le va buscando el remate Ha fallado pero por muy poco El portero se quedó plantado y debe de haber suspirado de alivio De alivio al ver ese balón irse fuera Balón templado Falle, nuevo centro Qué buen corte, estuvo listo y evitó el peligro La llana Hay Tan Sturridge Balón templado Los atacantes tenían varias opciones Pero él se ha ocupado de anularlas todas Busca a los hombres de delante Pelotazo en largo hacia delante Jardín Chau El portero duck chau 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 Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Aprovecha el hueco en la banda ¡Qué buen juego de pies! ¡Qué providencial parada! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble, parecía un gol cantado ¡Un balón templado! La defensa la manda lejos esta vez Han desperdiciado un buen contraataque Lo encara, a ver ¡Balón raso al hueco! ¡Y la juega el hueco! ¡Ventra! ¡El esférico sale despejado! ¡Ese se va largo! Será saque de banda Winston Reid Está haciendo de las suyas por la derecha A saber lo que trama Milner Está examinando las opciones Klein La llana Recibe el balón ¡A ver qué inventa ahora! La cuelga rápido ¡Eso es saque lateral! ¡Dentro de Pallet! ¡Y nadie llega a ese balón! ¡El centro es despejado! Fin del primer tiempo Momento para que los técnicos Hagan recapitulación con sus jugadores De los primeros 45 minutos Bueno, su actuación habrá gustado a los hinchas Los jugadores estarán contentos con el resultado Pero la cuestión sobre todo es saber Si podrán mantener esta ventaja 45 minutos más Solo un gol de diferencia ¡1 a 0! 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 El árbitro y pica, el comienzo de la segunda parte Un 1-0, un 1-0 no inspira mucha confianza, cierto, así que me andaría con los pies de plomo Mejor empezar como si fuera 0-0 La recibe, saco Y el peligro se esfuma de momento Poco podían hacer tras ese centro Lucas Sturridge, mete el pie y la jugada le sale de lujo Lucas La llana Alberto Moreno Abre el juego a la banda No hay fuera de juego Mal envío La ocasión se pierde en el limbo La juegan en corto La pone rasa Me parece a mí que tenían que haber subido más jugadores para rematar en esta jugada Cambio de orientación Hay Lucas La llana Ahí va el pase Existe el contacto y eso es falta Como era de esperar, una tarjeta amarilla Bien, que protesten si quieren, pero no se puede defender lo indefendible Una parada de mucho mérito El disparo ha sido bueno, pero es una de esas paradas en las que no cabe más que felicitar al portero Payet Tiene carril para correr por la izquierda La defensa cumple y aleja el peligro Abre el campo Eleva el balón con gran clase Mala, mala definición Se intuye que van a por el partido, ha sido una ocasión clarísima Milner Cambio de orientación Y ahora tiene en sus pies la pelota Sobre el otro lado Lobren La llana Y juega el largo Busca el hueco por arriba Un corte providencial Demasiado lejos A mí me encantan los disparos de media distancia Cuando salen bien son magníficos Pero me parece que tirando así es casi imposible que marque gol Puyate La juega arriba en largo La desliza a través de la defensa La llana La pone en la zona de peligro Ahí Se lanza al ataque La llana 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 ¡Futa, Lucas! ¡Despeja como puede! Alberto Moreno Lucas Cam Va a tener que hacerlo solo Kuya Té la manda lejos y no se complica Está hecho un mago del balón Han atajado el peligro Intenta colar ese balón Mano providencial del portero Ha salido en el momento justo Se va el solo hacia arriba Busca una fisura en la línea defensiva La llana A ver quién aparece para recibirla ¡Gran juego de toque! Lucas La lanza hacia la banda La ha dirigido de maravilla ¡Storridge! ¡Qué, qué gran parada señores! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra Eso te lo aseguro Quien aparece la andra ¡Gran Javier! ¡Gran Javier! ¡Gran Javier! ¡Gran Javier! ¡Prepara el disparo! ¡Despeja como puede! ¡De lado a lado juega hacia la otra banda! ¡Intenta la genialidad! Cuyate aparece para despejar Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro, si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Parece que sí, que hay contacto! Una jugada ambiciosa, sí, y es importante eso, pero también muy arriesgada Porque para marcar desde ahí es que es muy difícil ¡Todos sabemos de lo que es capaz! Es una pesadilla para cualquier defensa, es una pesadilla Nunca sabes por dónde va a salir ¿Qué es mejor? ¿Ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios ¡La controla Payet! ¡Sacó! ¡Lo hizo de lujo para acabar con el peligro! ¡Balón templado! ¡Quedan 30 para el final! ¡Lobrén! ¡Pelotazo en largo! ¡Tiene que probar algo distinto para llegar arriba! ¡Alberto Moreno! ¡La envía al área! ¡La pelota salió y es saque lateral! ¡Va a producirse una sustitución! ¡O al menos eso parece desde aquí! Bueno, el hombre del tiempo dijo que iba a llover ¡Y llueve! ¡Lobrén! ¡Lucas! Ha sido una combinación de buena presión defensiva y poca determinación en el pase de ahí que el balón se haya quedado estancado en el mediocampo ¡Sacó! Sintiendo el aliento de la defensa en el Cogote Bueno, goles son amores, ¿no? Pues le van a estar dando el amor al resto del partido ¡Balón templado! No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad Vio el pase, que además era muy claro pero le faltó potencia y... ¡Eso es falta! Advertencia verbal para la próxima, Cuidadín Vale, se va con un discursito del árbitro pero ese ha sido su último cartucho Ha visto ya una amarilla, pero él sigue lo suyo No es muy inteligente, la verdad ¡Gran trayazo! ¡Sí ha ido por un pelo! James Collins Andrew Carroll la juega Bueno, probablemente haya formas más dignas de perder una pelota como han acabado haciéndolo pero soy el primero en reconocer que es fácil hablar a toro pasado Lucas busca una buena jugada Mamadou saco ¡Ay! Bueno, podría reprochárseles querer entrar con el balón hasta la portería después de elaborar toda esa jugada para nada Kline 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 Laiana ¡Ay! Alberto Moreno Como la enchufe ¡Es gol seguro! ¡A por el gol! Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. La llana. Y ya te la manda lejos. Y no se complica. Balón raso al hueco. Ahí va un balón en largo. Sale de la presión. ¡Ocasión de disparo! Y ya te la manda lejos al hueco. Y ya te la manda lejos al hueco. Hay Alberto Moreno. Intenta superar la defensa por bajo. Despeja como puede. Balón templado. Klein despeja esta vez. Retrasan el balón. Y vuelven a empezar. La llana. Milner. La llana. Busca la jugada por el medio. ¡Off! Se la ganó por los pelos. Liverpool. Se está empezando a quedar sin ideas. Intenta marear la defensa. Pero sus esfuerzos no dan fruto. La llana. Busca la forma de pasar. Zombilón. La recupera. La llana. ¡Ay! ¡Qué habilidad! Parece que sí. Que hay contacto. A ver quién aparece para recibirla. Intenta colar ese balón. Qué bien se ha desdoblado ahí, ¿eh? Ese balón va a bajar con nieve. Encuentra bien a Pallet. ¡Qué buen control! La manda lejos. Y no se complica. Un jugador espera para saltar al campo en cuanto el árbitro autorice el relevo. ¡Balón centrado! La defensa desbarata la ocasión. Pallet se hace con ella. ¡Balón centrado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Menuda birria de pase! ¡Grandísimo control! ¡Arriba! ¡Y cabezazo! Y a eso se le llama un despeje. La pone en busca de un rematador. Winston Reid. La desliza a través de la defensa. Siguen buscando todo el que sentencie el partido. Mamadou Sako examina las opciones. ¡Gracias! Mamadou Sako. Klein. Milder. La pone arriba rápidamente. Sako mete la sexta. ¡Gracias! Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. ¡Entró al balón! ¡El árbitro deja seguir! Pelotazo en largo. Jordan Henderson. La controla Inch. Busca una fisura en la línea defensiva. Avanza hacia el punto de penalti. Un lance muy digno. De los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Milner. Balón directo a la banda. Ese centro no llega a ningún lado. Puso el balón al área, pero no encontró remate. Intenta la genialidad. Ese balón no va a llegar a su destino. Payet. Pelotazo en largo hacia adelante. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. Optan por retrasar esa pelota. La pone a la banda. Esto está visto para sentencia. Parece que su racha de imbatibilidad toca a su fin. Sí, tiene toda la pinta, pero al mismo tiempo... ¿Los ves remontando esto, Julio? Si alguien puede darle la vuelta a ese marcador son ellos, con semejante estado de forma y confianza en sí mismos. La verdad, son capaces de cualquier cosa. ¡Vocas malos! ¡Vocas malos! ¡Vocas malos! ¡Vocas malos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Jordan Henderson La recupera La victoria ya es prácticamente suya Solo queda que el colegiado pite el final ¡Balón raso al hueco! El pase es prometedor Jordan Henderson Milner Intenta superar la defensa por bajo ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! La centra ¡Ahí! Para desesperación de su rival El balón ha entrado ¡Gol! Un nuevo cambio de orientación Al final del encuentro Midió el pase al milímetro El control fue perfecto Y la definición del libro Mike inaugura su cuenta goleadora ¡Ahí está! ¡Entramos en el tramo final del partido con el marcador de nuevo igualado! ¡Falta de Jordan Henderson! ¡Milner! ¡Lobren! ¡Ah, de un carro la juega! ¡Ay, claro contacto! ¡Y por tanto falta! ¡Bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura! ¡Falta de Jordan Henderson! ¡Está ahí para despejar! ¡Saco! ¡Qué buen balón a la banda! ¡Mamadou Saco! ¡Jordan Henderson! ¡Balón templado! ¡El guardameta atrapa el balón! Jordan Henderson consigue imponer su físico y acaba ganando el balón el Liverpool se va con todo a falta de pocos minutos más lo que añada el colegiado Milner pueden tener una buena ocasión despeja como puede Milner Milner Winston Wright la bombea fuera de peligro pase por bajo vuelca hacia la derecha despeja como puede James Collins y prueba uno aquí está el pitido final el partido concluye empate en el marcador un buen partido de fútbol para los aficionados pero que nadie pudo ganar a pesar del gran esfuerzo ofensivo de ambos equipos se marchan con un empate no creo que estén satisfechos del resultado pero toca seguir trabajando y termina así la retransmisión de hoy gracias por ilustrarnos Maldini gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video